Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien. Hoy día, como ya Roxana ha mencionado, vamos a abordar lo que es el proceso de intervención, es decir, nuestro primer contacto que tenemos con nuestros pacientes. ¿Listo? A ver, voy a compartir mi pantalla. E iniciamos ahora. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, a ver, ¿cuál es nuestro primer contacto con el paciente? ¿Sí? ¿Qué es este contacto importante? Porque es la primera impresión que nosotros vamos a dar a la persona, ¿no? Es cuando nosotros incluso vamos a comentar lo que es el reporte. A ver, ¿qué saben o qué conocen o qué creen que es el reporte? Los leo, chicos. Los leo, chicos. La confianza. La confianza en que inspiramos al paciente, nos comenta Evelyn. Bueno, es una zona de confort para el paciente. Así es, ¿cierto? Es la forma en que nosotros hacemos que nuestro paciente se sienta cómodo y seguro. Es decir, a través de nuestros gestos, a través de la modulación de nuestra voz, la forma en que nosotros nos comunicamos con las manos, con nuestro rostro, con nuestra postura, ¿no? Haciendo que el paciente pueda identificar y percibir que nuestro consultorio es un lugar seguro, donde él puede ser libre de expresarse, ¿no? Donde él sepa que nosotros como terapeutas no lo vamos a juzgar. Al contrario, vamos a estar apoyándolo, siendo de soporte, ¿no? Que pueda tener esta confianza para que el paciente pueda abrir su mundo emocional, su vida, su historia, que a veces es muy compleja, muy dura. ¿Listo? Entonces, el reporte es sumamente fundamental y que se va estableciendo en el primer contacto que tenemos con nuestro paciente. ¿Listo? Ahora, después que estamos estableciendo el reporte, ¿no? Tenemos que hacer lo que es el encuadre. ¿Quién creen que es el encuadre? Que también es importante en la primera sesión. El horario nos dice Daniela. Muy bien. Bueno, chicos, ¿qué más creen? ¿Qué es el encuadre? ¿Cómo nosotros vamos a elaborar un encuadre en nuestra primera consulta? La cantidad de sesiones. ¿Cómo nos dice? Año. ¿Explicar el proceso en el cual nos vamos a llevar? Excelente, Daniela. Así es, ¿no? Es donde nosotros vamos a expresar, así, en los criterios de sesiones, ¿no? Como nos dice igual que era, ¿no? Establecer horarios, el tipo de terapia, las tareas que vamos a ir fijando para la casa, un número tentativo de sesiones, tentativo, ¿no? Podemos tomarnos a la ligera de decirle, ok, a la octava sesión ya usted va a estar de alta. Si no tenemos que realizar como una evaluación del proceso para que nosotros podamos decir si efectivamente el paciente ya tiene las herramientas, está más estable, entonces puede darse de alta para que podamos hacer solamente su seguimiento. Entonces, nosotros realizamos este encuadre. Ahora, el encuadre es que también vamos a dar a conocer las políticas, ¿sí? Y qué pasaría o qué consecuencias habría si en este caso no se cumplen los acuerdos establecidos, ¿sí? Es decir, hay penalidades, ¿sí? Por supuesto que sí, ¿por qué? Porque necesitamos el compromiso del paciente. Necesitamos que realmente el paciente se comprometa con el proceso. Y también, pues, es una forma de autorrespetarnos a nosotros como psicólogos, ¿no? Como psicoterapeutas. Esto, para que quede claro, tenemos que hablar con términos fáciles, con términos que sean comprensibles para nuestro paciente, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros informamos sobre nuestro proceso, ¿sí? Una vez que nosotros informamos el tipo de enterape, cómo es que vamos a trabajar, en qué consiste, los horarios y todo ello, nosotros tenemos que entregar un consentimiento informal, ¿cierto? ¿Qué creen que es el consentimiento informal? ¿Qué es el consentimiento informal? La privacidad, no sé si se niega. A ver, levantó la mano, este, Juvenal Zono, si nos puedes también comentar. Escuchamos Juvenal. ¿Me logra escuchar? Sí. ¿Me logra escuchar? Ah, el consentimiento informal es un permiso que debemos sacar, o más que un permiso, sería su aprobación para nosotros poder realizar bien la terapia o bien el contacto que vamos a poder realizar, sacar toda la información de él y también que él sepa lo que vamos a realizar con esa información. Así es, excelente, Juvenal, así es. No, es este documento en el cual nos avala nosotros como psicólogos que el paciente, a ver, ¿alguien está comentando? Por favor, si es que van a comentar, levanten la manito así como lo hizo Juvenal, para que no haya interferencias. ¿Listo? Entonces, el consentimiento informado nos avala a nosotros para que podamos llevar a cabo la evaluación e intervención a nuestro paciente. ¿Listo? En pantalla podemos ver un consentimiento informado que particularmente yo lo uso. Sí, voy a ampliarlo un poquito para que podamos ver qué contiene este consentimiento informado. A ver, contiene, pues, evidentemente los apellidos y nombres del paciente, la nacionalidad, su estado civil, números de NI, el nivel de instrucción, su ocupación. Ahora, cuando dice servicio que es solicitado a favor de, en este caso yo lo uso para menores de edad o para terceros. En el caso que una mamá o un papá o un tutor quiera la evaluación o la intervención para su menor, entonces, ponemos a favor del nombre del paciente. En calidad de madre o en calidad de padre, en calidad de tutor legal, ¿no? Con nombre, con DNI y domiciliado. ¿Listo? Y la dirección. ¿Listo? Ahora, es importante que el consentimiento sea llenado y firmado por el paciente. Nosotros no lo podemos llenar sin el consentimiento, ¿bien? Entonces, le damos una hojita al paciente y nosotros tenemos otros para poder guiarlo, ¿bien? Ahora, en este consentimiento informado, pues, podemos ver algunas puntuaciones, ¿no? Donde se le explica cada una al paciente. En el cual se dan los honorarios, ciertos acuerdos, como por ejemplo, el especialista esperará 15 minutos a su paciente. De no estar presente, este acepta que se dará por realizada dicha atención, ¿no? Pero esto puede variar dependiendo mucho del criterio del especialista, ¿listo? Se garantiza la confidencialidad con relación a la información proporcionada por el paciente. No obstante, solo podrá ser vulnerado con causa justa, de acuerdo a lo establecido con el código de ética del ejercicio de la profesión, ¿no? Como nosotros ya sabemos como profesionales. ¿Listo? Entonces, vamos viendo ciertos acuerdos en el consentimiento informado y también donde voluntariamente el paciente acepta pasar por todo el proceso de evaluación e intervención. Previamente ya hemos conversado con el mismo. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a pasar a lo que es la entrevista, ¿no? Que se realiza en la primera sesión, en el primer encuentro que tenemos con la persona. La entrevista, chicos, es esta técnica que permite conocer datos generales, el problema principal y las posibles causas de dicho problema. La entrevista tiende a ser directiva, ¿no? Porque va dirigida hacia la recogida de datos, ¿listo? Usamos preguntas como desde cuándo presenta la dificultad, dónde, cuándo, cómo, cuántas veces, en qué situaciones, ¿no? A fin de qué, a fin de poder obtener información relevante e importante que nos va a permitir tener una visión del problema y de cómo es que se ha originado el problema y de qué consecuencias está trayendo este problema. ¿Listo? Ahora, nosotros en este proceso tenemos que identificar los parámetros de las conductas problemas, así también como su frecuencia, su intensidad y duración, ¿no? Por ejemplo, cuántas veces ocurre, cuántas veces estás provocándote el vómito, cuántas veces estás teniendo los episodios de atracoma, cuánto tiempo lleva ocurriendo, un año, cinco meses, seis meses, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar su frecuencia y la duración e intensidad de la conducta por la cual el paciente ha acudido a sesión, ¿listo? También tenemos que identificar las conductas problemas y definirlas en términos conductuales, de modo que sea objetivo, ¿no? No hay preciso, ¿qué ocurre exactamente en este ámbito, en esta área de su vida? ¿Qué es lo que no funciona de su trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que es la conducta que le está causando un malestar grande y perjudicial en las áreas de la vida de nuestro consultorio, ¿listo? También tenemos que determinar los antecedentes de la ocurrencia y no ocurrencia de la conducta problema. Por ejemplo, ¿qué pasó antes de que sucediera? ¿Sí? ¿Qué pasó antes de que tú tengas este episodio de atracoma? Ah, es que yo peleé con mi mamá. Mi mamá no me comprende y me comenzó a gritar y me dijo que yo era asosa, inútil, que no sirvo. ¿Sí? Entonces, esta situación probablemente haya generado pensamientos, ¿cierto? Como habíamos visto en la sesión anterior. Y estos pensamientos, emociones, ¿no? Y para poder canalizarlos, entonces, pues, tuvo este episodio de atracoma. ¿Qué pasó antes que sucediera el problema o la conducta problema? ¿No? ¿Qué pensaba antes de realizar eso? Probablemente, este adolescente pensaba de que no sirvo para nada, no soy suficiente, no, mi vida no vale la pena, nadie me quiere, nadie me comprende. ¿Sí? Entonces, a través de la entrevista nosotros vamos identificando este tipo de pensamientos. También tenemos que determinar las consecuencias de la conducta problema, ¿no? ¿Qué ocurrió justo después? Consecuencias emocionales, ¿sabes? Me sentí más tranquila, ¿no? Después del atracón, perdón, me sentí más culpable. Me sentí triste, me sentí, sentí y pensé que era, que estaba muy obesa, ¿no? ¿Qué sintió después de finalizar esa conducta del atracón? ¿Listo? Y así vamos viendo que se va volviendo un ciclo vicioso, ¿sí? También tenemos que identificar los recursos y las fortalezas que tiene nuestro paciente. Probablemente el paciente no sea consciente de que tiene fortalezas. Y es muy evidente en muchos casos que más se identifica sus debilidades. Pero nosotros como terapeutas tenemos que tener la habilidad para poder identificar qué fortalezas y recursos cuenta nuestro consultante. ¿Sí? Y también tenemos que establecer la medida de las conductas relevantes, como saber quién o cuándo se registrará. Ahora, esto del registro lo vamos a ver en unos momentos, ¿ya? Para que lo tengan más claro. Ahora, yo de manera muy personal como psicóloga, considero muy importante lo que es la anamnesis y el examen mental. Ahora, la anamnesis nos va a permitir tener todo lo que son los datos relevantes e importantes del paciente. No solo de su conducta actual, sino también de su desarrollo en cada etapa de su vida. ¿Listo? Ahora, Roxana, si no me equivoco, ha compartido. Voy a compartir en pantalla. Espérenme un momento, por favor. Lo que es la anamnesis. Les hemos compartido una anamnesis que yo particularmente lo utilizo. Esta es la anamnesis de niños, ¿bien? En el cual nosotros recogemos información de los padres, ¿no? O de las personas que trae al menor, ¿no? Quien está constantemente con el menor. Entonces, nosotros registramos lo que son los datos personales. Este material ustedes lo tienen, ¿no? Ustedes lo pueden utilizar en sus sesiones. El motivo de consulta, ¿no? A través de las siguientes preguntas, como ¿cuál es la dificultad de su niño? ¿Desde cuándo lo notaron? ¿Cómo se presenta? ¿Las dificultades del niño originan problemas con otras personas? Si es así, que te describan, ¿no? ¿Cómo es que se originan dichos problemas? También, anamnesis nos permite abordar los antecedentes del problema. ¿Por qué cree usted que se originó el problema, no? Ver qué percepción tienen también los padres o los tutores de cómo y por qué se originó el problema actual, ¿sí? También podemos hacer la pregunta de si es que ha recibido algún tipo de tratamiento anteriormente. Si es así, preguntar al motivo de consulta, cómo le fue durante el proceso, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Cuál es la razón por la cual dejó ese proceso? ¿Listo? Ahí nos pueden dar mayor información de cómo es la conducta también de los padres. Podemos ver las conductas del niño, si es atento, distraído, si es obediente, si es inquieto, si es alegre, ¿no? Si es reservado, sociable. Ahí tenemos para que nosotros podamos marcarlo y sea una herramienta más útil para nosotros, ¿no? A través también del sueño, ¿no? Como cuáles son sus rituales antes de dormir, si presenta insomnio. Las áreas del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la duración del embarazo, la edad de la madre, si es que tuvo algún tipo de enfermedad, su estado emocional, que es muy importante, ¿no? Si es que tuvo aborto, intento de aborto, ¿no? En el desarrollo perinatal, el tipo de parto, las condiciones del recién nacido, si es que entró a una empujadora, por cuánto tiempo, por qué razón. En el desarrollo postnatal podemos ver y registrar la edad en la que levantó la cabecita, a qué edad se siente sin apoyo, a qué edad comenzó a gatear. En el lenguaje, sus primeras palabras, si es que presentó dificultad y también la actitud de los padres frente a la dificultad. También es solamente importante abordar ello. Los hábitos alimenticios, ¿no? Si tuvo dificultades en la succión, el tiempo de lactancia, la edad de inicio de alimentos sólidos, cómo fue su actitud, el menor. Y la alimentación autónoma, ¿no? Y cómo es que llegó a esa alimentación de manera autónoma. La edad de control y adicción, también importante. La edificación, ¿no? Los juegos de intereses, si le gustaba jugar solo, qué clase de juegos, ¿no? Por ejemplo, los legos, si es que le gustaban además los deportes. Si prefieren jugar con niños de su edad, mayores, menores, de sexo opuesto, o de repente con todos, ¿no? Dependiendo del pequeño. ¿Listo? Entonces, de esta forma podemos ver también lo que es el ambiente escolar, si es que se adapta o no, cómo es que, qué actitud tienen los padres ante las tareas, si son autoritarios, aminvalentes, si son adecuados, y la relación que también tiene el niño con su entorno académico. ¿Listo? Por otro lado, también abordamos lo que son los antecedentes familiares, chicos, que también es importante, ¿no? Y aquí podemos ver este cuadrito que está bien sintetizado, en el que podemos el padre, la madre, sus estudios, su carácter, y la actitud que tienen con el niño, ¿no? Cuánto tiempo pasa, si es cariñoso, si es agresivo, si es violento, el papá con el menor, la mamá con el menor, cómo es que le castiga, sumamente importante, ¿no? Y también, en este caso, a los hermanos. ¿Listo? Y acá abajo, unas preguntas acerca de cómo es que los padres se llevan entre sí. ¿Bien? Entonces, ese es el examen mental para niños. También les he compartido, ¿no? Roxana les ha compartido en el WhatsApp una guía para poder elaborar el examen, perdón, el anamnesis del adulto, ¿no? Que es un poquito, un poquito más largo. Y el examen mental que también se les ha compartido. ¿Listo? Que también es sumamente importante. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver cómo es la actitud, ¿no? Las funciones ejecutivas de nuestro, de nuestros pacientes. ¿Listo? Sumamente importante. Los materiales ustedes ya los tienen y los pueden aplicar. En sucesiones. Bien. Ahora. En la entrevista nosotros también tenemos que ver estos cuatro aspectos. ¿Sí? El aspecto cognitivo, el aspecto afectivo, fisiológico y motor de nuestro consultante. ¿No? Cognitivo a través de estas preguntas. ¿Qué piensa usted en esa situación? ¿No? ¿Qué significa para usted? ¿Cuál es su interpretación? Todo lo que tenga que ver con pensamientos, interpretaciones que el consultante realiza. En cuanto al aspecto afectivo, ahí hacemos las preguntas como qué se sienten, qué sienten en estos momentos, si se sienten nerviosos, ansiosos, felices, tristes, qué emoción surge ante la verbalización de su motivo de consulta. ¿Listo? ¿Cuántas veces se sienten nerviosos, en qué momentos se sienten nerviosos, cuándo o cómo es que se manifiesta esta ansiedad, ¿no? Dependiendo del motivo de consulta que nos proporciona el consultado. ¿Listo? En aspectos fisiológicos, ¿qué sensaciones internas experimentas? ¿No? ¿Cómo es que sabes que la ansiedad está en ti? Ah, ¿por qué me suban las manos? ¿Por qué comienzo a tumblar? ¿Mi corazón hace más rápido? ¿Tengo temblores? ¿Me da mareo? ¿Tengo visión borrosa? Entre otros. ¿Listo? ¿Qué cambios corporales él puede experimentar? Y el aspecto motor. ¿Qué hace usted en estos momentos, en estos momentos, ¿no? Cuando tengo la ansiedad, ¿qué camino más rápido? O quiero comer mucho, ¿no? O me lavo el rostro, ¿no? ¿Qué actos evidencian, ¿no? Que tiene esta ansiedad. Llamo a mi mamá y le digo que ya no puedo, que estoy mal, o entre otros, ¿no? ¿Desde cuándo tiene el comportamiento, desde cuándo tiene lugar el comportamiento problema? También. ¿Listo? Entonces, a raíz de estas preguntas, podemos nosotros obtener información de estos cuatro aspectos importantes de nuestros consultantes. invitados. Ahora, la entrevista también es afectuosa y respetuosa. Afectuosa no quiere decir que puede ser muy cariñoso con mi paciente, ¿no? Si no, es que tenemos que respetar el espacio personal que tiene mi paciente. Sí, no puedo, no puedo ser muy cariñoso. Respetuoso, por supuesto que sí, ¿cierto? ¿A través de qué? A través de la capacidad de escucha, de la tolerancia, la empatía y la objetividad. ¿Cierto? El paciente, por más que tengamos algún tipo de identificación con él, tenemos que prevalecer el respeto que nosotros merecemos y el paciente. ¿Sí? Entonces, siempre procuremos el respetar a la persona porque la persona que viene a consulta tiene una historia y esa historia probablemente sea dura y el motivo de consulta también. Entonces, un escuchativo es una muestra de respeto hacia el paciente, de empatía, el evitar hacer juicio, el decir, ¿pero por qué hiciste eso? es no, solo escuchar, escucharlo y realizar preguntas que sean objetivas. ¿Sí? Ahora, la entrevista también es activa. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que adoptar este rol activo frente a sus dificultades. El paciente tiene que tener claro que en terapia va a haber momentos en los que tenemos que actuar y no siempre dentro de la sesión, sino fuera de sesión. Terminamos nuestros 45, 50 minutos, el paciente va a tener que cumplir ciertas tareas terapéuticas que nosotros le vamos a brindar porque nosotros podemos vernos una vez a la semana, dos veces a la semana, pero el que siempre va a estar con el paciente va a ser el mismo. Nosotros no siempre vamos a estar con él. Entonces el paciente tiene un rol activo ¿Para qué? Para que pueda superar estas dificultades. Nosotros somos sus guías, sus facilitadores, le brindamos herramientas, somos de soporte, le ayudamos, pero no le damos toda la solución. Nosotros no tenemos como decimos este poder de entrar a su mente, arreglar pensamientos y salir. No. sino es que es el mismo paciente quien debe tener este relativo para poder superar sus dificultades. ¿Está? Entonces es un trabajo en conjunto, tanto nosotros con nuestro compromiso de dar lo mejor para nuestro paciente y el paciente para sí mismo. ahora chicos, ustedes se van a afrontar con tres actitudes de los consultantes. ¿Sí? En algún momento quizás si ya están trabajando se van a identificar con algunos de ellos. ¿No? ¿Qué actitudes presentan algunos pacientes? Hay el paciente que no tiene conciencia de su conducta institucional. Es decir, creen que no hay un problema. Yo no soy el problema. El problema es mi esposa. ¿No? O el adolescente. Yo no tengo ningún problema. El problema son mis papás que no me comprenden. No hay una conciencia de que hay algo que puede ser una conducta problema. ¿No? ¿Listo? Ahora, otra actitud del paciente es cuando llega confundido. ¿No? ¿Cuál es su motivo de consulta? No sé. Me dijeron que tengo que venir a terapia. ¿No? ¿Puede pasar? Por supuesto que sí. ¿Listo? Entonces, poco a poco a través de la entrevista tenemos que llegar. ¿Sí? A su motivo de consulta. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cómo te estás sintiendo estas semanas? Estos días? ¿No? ¿Cómo es tu rendimiento en tu trabajo? ¿En tu familia? ¿Listo? El paciente tiene conciencia de su conducta disfuncional. ¿No? Es decir, cuando ustedes le preguntan qué le trae por aquí, en qué le podemos ayudar, cuál es su motivo de consulta, entonces, el paciente lo dice de manera explícita. ¿No? Porque ya es consciente, saben que quiere trabajar. ¿Sí? Entonces, estas tres actitudes pueden, podemos afrontar en nuestros consultantes. Ahora, particularmente, solo en algunos casos, porque tú ya tienes que ver cómo es tu paciente, tenemos que dejar una, como una pequeña tarea para la casa, ¿no? Después de la entrevista, una pequeña tarea para la casa, en el que el paciente puede redactar una pequeña autobiografía, narrando acontecimientos importantes de su vida, tanto positivos como negativos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que él pueda ser consciente de su historia y también de su vida actual, ¿no? Y esto también va a hacer que cuando lo traiga a sesión podamos ver qué acontecimientos para él son importantes y por qué. Y a raíz de la lectura que vamos a ir realizando en la sesión podemos realizar preguntas que nos permitan dar mayor información y llevar a cabo un registro ¿para qué? Para poder trabajar durante todo el proceso. ¿Listo? Esa tarjeta también ustedes la pueden dejar a sus pacientitos. aquí podemos ver un ejemplo de entrevistas ¿no? Algunas preguntas por ejemplo describa detalladamente el motivo de su consulta ¿no? Porque a veces vienen tengo muchas cosas que decir y no sé por dónde empezar ¿no? También nos puede suceder ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿qué le parece el problema que le trae aquí pienso que no debería estar aquí ¿puede pasar? Por supuesto hay pacientes de todo chicos ¿no? ¿cuándo fue la última vez que ocurrió el problema? Ayer por eso estoy aquí ¿en general con qué frecuencia le ocurre el problema? ¿cuánto dura? ¿con qué intensidad ocurre? En una escala del 1 al 5 ¿con qué frecuencia? Todos los días me pongo ansioso ¿cuánto dura? aproximadamente una hora ¿con qué intensidad del 1 al 5 105 mucho? Lo califico como 5 entonces ya vamos viendo que es un problema que está recurrente en nuestro paciente ¿cómo le está afectando a su vida diaria el problema que le trae aquí? es que no puedo conversar con mis compañeros no puedo salir es suyo de peso mi aseo es muy no tengo un buen aseo como mucho ¿listo? como le está afectando ¿en qué situación es concreta ocurre el problema? cuando me acuerdo de mi ex padre de porque terminamos de que me fue infiel y acá podemos pedirle que nos dé algunas características de la situación de las personas presentes ¿no? qué ocurre y qué ocurre antes y después ¿no? a escribir en facebook que mi pareja salió con sus amigas la situación entonces me puse triste me puse triste comencé a llorar tuve pensamientos de no algo nada de no soy suficiente para ella ¿sí? entonces ¿qué hiciste? tomé tomé hasta que perdí la conciencia ¿no? conducta un problema cuando empezó el problema especifique que cuando donde y cómo le ocurrió la primera vez que aparecieron en qué circunstancias cuando estuve con mis amigos por ejemplo ahí pude ver que el alcohol me ayudaba a evitar el dolor y los recuerdos con mi ex pareja ¿listo? desde entonces se ha agravado el problema se mantiene con la misma intensidad o es más intensa o es menos no es que se ha agravado el problema porque ya estoy tomando todos los días ¿listo? ¿ha buscado ayuda anteriormente? si si es así con qué profesionales ¿no? psiquiatría psicología qué tratamientos se ha llevado si es que le han recetado algún tipo de medicamentos en qué fechas y por qué dejó la consulta o por qué dejó el proceso de intervención y también podemos aplicar esta pregunta de a qué cree que se debe su problema ¿no? en este caso podríamos en este ejemplo podríamos decir fue porque terminó terminé con mi con mi pareja en una relación de 10 o 15 años ¿listo? entonces ahí termina nuestro primer encuentro nos expedimos de manera muy amable ¿no? siempre respetando el espacio personal de nuestro consultante siempre ¿listo? evitemos siempre dar afecto físico ¿sí? porque por respeto y porque también es parte ética de nosotros como psicólogos ¿sí? nos despedimos con una frase que te vaya bien que tengas bonita tarde bonita noche o con gracias a conocer nos vemos en la próxima sesión ¿bien? entonces vamos a nuestro segundo encuentro ¿listo? en el segundo encuentro ya vamos a hacer lo que es la evaluación funcional es decir nuestra segunda sesión ¿qué es lo que vamos a abordar en esta segunda sesión? vamos a delimitar la preocupación del paciente ¿sí? ¿cómo es que está afectando su vida? el nivel de conciencia y responsabilidad que tiene ya nos dieron un alcance en la primera sesión ¿cierto? ¿qué cambios tendrían que darse para que pueda superar su estado? expectativas en relación al cambio que el paciente tiene y su nivel de motivación ahora esta herramienta es muy útil chicos que también ustedes la pueden utilizar aquí yo particularmente le explicamos y le digo mira Juancito te voy a explicar todas las personas tenemos un yo este yo está dividido en distintas áreas es como si tuviéramos varios baldecitos y que poco poco a poco vamos a llenarle agua hay algunos que están muy vacíos totalmente vacíos y otros que están revalzando ¿listo? estas áreas pueden ser el área social de la salud el área personal el área espiritual el laboral académica de pareja sexual y el área de familia son las áreas que todos los seres humanos tenemos algunos no tienen por ejemplo la pareja está bien listo entonces ahí tiene que identificar el paciente qué áreas tiene y qué áreas no las ¿sí? y le preguntamos ¿no? ¿me entiende hasta aquí Juancito? sí doctora sí me entiendo correcto entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a establecer en la escala del 1 al 10 la área siendo el número 10 el máximo puntaje que le puede otorgar en esta área es decir se siente completamente satisfecho con lo que sucede no cambiaría nada absolutamente nada y está completamente feliz de tener un área como esta es decir su satisfacción está a un 100% mientras que el 1 se considera la menor puntuación ¿sí? en otras palabras que no soporta absolutamente nada de lo que sucede dentro de esta área ¿bien? ahora podemos hacerlo de manera verbal o podemos utilizar este esquema ¿listo? por ejemplo aquí ponemos el área ¿bien? acá ponemos el área de salud física ¿listo? el área de salud física el borde va a ser el 100% y el centro va a ser el 1% ¿listo? el 1 o el 10% bien entonces le decimos en el área de la salud ¿cuál satisfecha del 1 al 10 te sientes? Mariana yo me siento un 5 ok le ponemos al lado un 5 ¿bien? ahora aquí lo podemos pintar por ejemplo un 5 podría ser aquí y lo pintamos ¿bien? lo pintamos entonces le preguntamos ok ¿por qué crees que le has puesto un 5 en el área de la salud ¿qué razones sustenta este puntar? es que como chatarra tomo todos los días como cigarro a veces también consumo cocaína o marihuana no hago ejercicios tomo gaseosa nunca no he ido este mes al doctor ¿listo? entonces por eso lo califico como un 5 ¿bien? ¿cuál es la situación momento o experiencia que le genera mayor molestar mayor malestar emocional dentro de esta área y que te lo casme como un ejemplo ¿listo? por ejemplo ah que cuando como comida chatarra este después me siento muy culpable porque me veo al espejo y veo que estoy embordando veo que tengo muchos granos ¿no? siento me siento mareado siento que cuando como estoy mareado puedo hacer que esté mal del azúcar ¿bien? entonces y eso me genera mucha mucha frustración cólera irritabilidad siento que mi autoestima está muy baja ¿bien? entonces a raíz de esta herramienta que lo hacemos con todas las áreas el paciente va a poder identificar en qué áreas está afectando su problema actual por ejemplo mi pareja me dejó por eso tomo todos los días para poder olvidar a esta persona ¿no? en el área de la salud me está afectando mucho en el área social este ya no a veces ya no salgo con mis amigos me encierro en mi cuarto y tomo solo en el área familiar ya no voy a las fiestas familiares ya no me reúno con mis primos ya no tengo contacto con mis tíos ¿no? ya no visito a mis padres en el área académico ¿no? en el caso esté estudiando he bajado mis notas en el área laboral ya no estoy trabajando ¿sí? entonces el paciente ahí va a poder identificar en qué nivel está cada área si está en el 1 en el 5 en el 8 en el 10 y así poder ser consciente de que hay un desequilibrio en cada área de su vida ¿listo? entonces no sé si me dejé entender con este con este gráfico voy a tratar a ver esperen un ratito voy a tratar de hacerlo aquí para que lo podamos entender mucho mejor ¿sí? y ustedes lo pueden aplicar como les decía lo pueden aplicar de manera verbal pero yo les recomiendo que sea escrito ¿para qué? para que podamos tener un mejor registro ¿sí? y el paciente sea consciente listo acá sí creo ok por ejemplo ¿no? si se ve en pantalla si se ve ok entonces por ejemplo aquí ponemos el área de la salud ¿no? ok entonces le decimos a nuestro paciente que acá va a estar en 10 como si fuera el 100% y acá va a ser en 0 bien ¿qué tan satisfecho Juancito te sientes de tu este ¿qué tan satisfecho Juancito te sientes de tu salud física? me siento un 5 ok ubícalo el 5 ah el 5 está por aquí listo entonces Juancito pintará su ruleta ¿sí? lo pinta lo pinta su ruleta llena pintarlo todo bien ok a ver en el área familiar ¿cómo te sientes? ¿qué tan satisfecho te sientes? me siento también un 5 o un 4 ok un 4 entonces Juancito ¿dónde le ubicamos el 4? aquí listo ¿bien? entonces Juancito va a pintar va a pintar va a pintar su rueda ¿sí? y así de manera gráfica lo va a estar observando percibiendo Juancito y le decimos esta rueda ¿qué te dice? ¿qué te dice este tu ruleta de vida? me dice que estoy mal me dice que no me siento satisfecho con muchas áreas de mi vida me dice que he bajado muchos aspectos en los que antes era feliz ¿no? que necesito ayuda y ahí nosotros podemos aprovechar el compromiso ¿qué tan comprometido tú Juancito? te sientes contigo mismo viendo tu realidad plasmado en este en este grado no así es que quiero mejorar ¿no? quiero llegar a un 7 a un 8 a un 9 a un 10 ¿no? entonces ahí Juancito va a ser más consciente de lo que está pasando en su vida actual ¿bien? entonces ahora una vez que nosotros ya realizamos este esta dinámica pasamos a lo que es la autoobservación y el autoregistro ¿listo? estas técnicas chicos de autoinforme son muy útiles ¿sí? ¿por qué? porque nos va a ayudar para todo el proceso de intervención incluso para el final ¿sí? es el método para que nosotros podamos obtener datos más empleados y más versátiles ¿sí? este este autoregistro ¿no? que se lleva también a través de la autoobservación que va a hacer el paciente hace que que la persona sea consciente sobre su propio comportamiento ¿sí? que puede ser que pase desapercibido ¿no? o también aquellas creencias irracionales que puede tener y que no es conocido ¿listo? permite al paciente controlar su progreso porque es útil para todo el proceso de intervención ¿no? por lo que adquiere una función de feedback que fortalece el comportamiento de cambio y permite rectificar ¿listo? entonces nosotros le damos nuestra ficha ¿sí? una ficha que lo podemos elaborar así ponemos la fecha que ocurrió la situación la emoción el pensamiento y qué es ok por ejemplo a ver la fecha el día 28 ¿sí? de 2000 de noviembre del 2022 perdón 2023 ¿qué pasó? discutí con mi mamá ¿no? discutí con mi mamá me dijo tal cosa yo le contesté comencé a romper los ¿no? discutí con mi mamá ok ¿qué emoción sentiste? ¿a emoción enojo ¿no? frustración ¿sí? y recordemos que aquí tenemos que ubicarlo en una escala de 0 al 10 ¿cuánto? ¿qué intensidad sentiste se le no? ah sentí en un 9 ok y en frustración juancito sentí en un 9 también ¿y visto? ¿qué pensaste en ese momento? ah pensé que ella es injusta pensé también que no debería gritarme de esa forma ¿sí? listo ¿qué hiciste en ese momento? bueno comencé a gritar y después me fui a mi cuarto listo listo ok bien y de esta forma nosotros vamos a ir revisando en las sesiones su registro listo discutí con mi mamá qué fue la situación la emoción el pensamiento y cuál fue su reacción o su comportamiento bien este registro nosotros le brindamos al paciente se le explica en la segunda sesión cómo se llena ¿listo? es importante chicos que aquí en la segunda sesión le vamos a explicar esto ya es una tarea terapéutica ¿listo? bueno juancito vas a escribir la fecha la situación la emoción el pensamiento y tu conducto ¿listo? lo explicamos a través de ejemplos para que él también lo pueda tener más claro ahora algo básico importante y también a ver creo que hay una pregunta de César ¿ese registro se lo llevan a casa? sí sí César se lo llevan a casita porque eso lo tienen eso lo tienen que llenar ¿sí? y lo traen en la siguiente consulta ¿bien? entonces posterior a ello vamos a hacer la aplicación de test psicológicos ¿para qué? para que nosotros podamos tener nuestra línea de paz ¿sí? algunos test psicológicos que podemos utilizar hay muchos ¿no? hay muchos test que tenemos que ver que también pues esté validado y que sea compatible con nuestra población ¿listo? entonces cuando nosotros ya calificamos los test ¿sí? tenemos ya las las interpretaciones los resultados ¿listo? junto con la línea base ¿cómo es que nosotros vamos a hacer la línea base ¿listo? la línea base vamos a tenerlo o perdón vamos a crearlo a partir del registro ¿sí? por eso como les decía es importante que el paciente se lleve a casa Juancito lleva a casa ¿sí? su su registro y lo tiene que traer así toda la semana ¿sí? toda la semana ¿para qué? para que nosotros podamos tener nuestra línea base por ejemplo aquí esto es de una de mis consultas ¿sí? por ejemplo situación ¿no? este Aarón me llamó y me dijo para encontrarnos y hablar ¿qué sentí? sentí ansiedad en una escala de nueve y felicidad en nueve ¿qué pensé? que necesitaba encontrarme con él que íbamos a retomar la relación ¿ok? ¿qué hice? le respondí que sí salimos y tuvimos insidio ¿listo? esa es una situación otra situación le escribí a Aarón y no me contestó a pesar que le insistí ¿qué sentí? tristeza ansiedad en un nivel nueve ocho que pensé que ya no me quiere creía que habíamos retomado la relación pero sus actitudes me dicen lo contrario ¿qué hice? fui a buscarlo a su trabajo y a su casa y hablé con sus amigos para ubicarlo ¿está? entonces ¿cómo es que nosotros vamos a ver nuestra línea vamos a crear nuestra línea base a través de lo que sienten ¿no? por ejemplo aquí la línea base de esta consultante sus emociones la ansiedad la culpabilidad la tristeza y cola ¿listo? entonces podemos ver que en estos días viernes sábado domingo y lunes fueron con picos bajadas y picos ¿listo? esta es su línea base de sus emociones ¿qué lo podemos hacer en un ex? ¿ya? entonces una vez que nosotros establecemos lo que es nuestra línea base ¿sí? con lo que es el registro de ya sea el paciente de su de su conducta de sus emociones y de su pensamiento con la aplicación de nuestro test pasamos a lo que es la entrega de nuestro informe ¿sí? ¿no? el informe oral y el informe escrito ¿listo? ¿para qué? para que el paciente también pueda ver cómo es que ha pasado todo el proceso de evaluación ¿sí? también es parte ética y fundamental de nuestro rol como psicólogos ¿listo? bien ahora pasamos a lo que es el análisis topográfico de la conducta ¿sí? aquí en este análisis topográfico de la conducta evaluamos dos cosas las respuestas motoras y los parámetros de la conducta ¿cómo es eso? ¿qué significa? ok ¿qué respuestas motoras ¿sí? tuvo mi paciente ante la situación ¿bien? por ejemplo mi paciente mi expareja me llamó ok me llamó me dijo para salir ¿qué respuesta motora tuve? ah es que pude me tuve que papiar me tuve que peinar me tuve que alistar ok ¿qué respuesta fisiológica tuve en ese momento? mi corazón comenzó a apagar más rápido comencé a tener una sensación de calabro en mi estómago ok pensamiento cognitivo ¿qué respuesta cognitiva tuve? ah es que dije que voy a volver a retomarla pensé que volvería a tomar la relación con 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 mis parejas ok ¿qué respuesta emocional? felicidad ¿en qué nivel? nueve ¿listo? ahora los parámetros de la conducta ¿cómo es que nosotros evaluamos estos parámetros de la conducta a través de la frecuencia la duración y la intensidad ¿cómo así? ¿qué significa? ok la frecuencia ¿listo? la frecuencia se refiere a la medición de unidades de conducta ¿cómo? ¿qué tan frecuente surge esta conducta? ¿sí? la duración ¿cuánto tiempo dura? la intensidad del 0 al 10 ¿sí? es esa valoración subjetiva que da nuestro paciente a la sensación o al reporte que él está experimentando ¿listo? entonces nosotros realizamos este análisis topográfico de la conducta en nuestro análisis funcional de la conducta que lo vamos a ver ahora ¿listo? lo vamos a ver aquí el análisis funcional de la conducta es ese proceso de recopilación de información sobre estímulos antecedentes y consecuentes ¿sí? que se relacionan entre sí y que dan la descripción y explicación de una conducta problemática ¿cuál es el objetivo del análisis funcional de la conducta? el objetivo es identificar qué variables influyen en la persona también nos va a permitir formular hipótesis sobre la conducta problema que nos nos permite también predecir conductas y describir conductas a nivel topográfico lo que estamos lo que vimos hace un momento ¿listo? ahorita lo vamos a entender mejor con un ejemplo entonces cuando nosotros realizamos un antecedente de la conducta podemos ver que hay ciertos factores que sí o sí tenemos que tener en cuenta que son los antecedentes el antecedente es aquel acontecimiento que ocurre inmediatamente antes de la emisión de la conducta problema ¿sí? ¿qué ocurrió antes de que María tuviera un atraco cuál fue ese antecedente ¿listo? ahora consecuente es decir son los acontecimientos que tienen lugar inmediatamente después de ejecutar la conducta y que tiene pues una relación con ella es decir que hace que la conducta se mantenga ¿sí? que quiere decir esto que logró María después de realizar el atraco logró calmar su ira su enojo su ultracción esa es la consecuencia ¿listo? ahora tenemos consecuencias externas y consecuencias también tenemos antecedentes internos María ¿cómo es una antecedente externa? Discutí conmigo ¿está algo en una situación negativa? ¿listo? o una antecedente interna es que pensé o recordé algo dentro de nosotros dentro de nuestro pensamiento recordé cuando mi papá murió ¿es un antecedente interno? sí ¿listo? un consecuente externo por ejemplo consecuente externo el vómito es algo objetivo que podemos ver un consecuente interno hace sentir alivio tranquilidad es algo que el sujeto ha sentido dentro su ¿listo? ok aquí vamos a ver un ejemplo ¿bien? a ver vamos a ver la niña llora y grita ¿listo? esta es la conducta ¿cierto? vamos a poner aquí esta es la conducta problema la niña llora y grita ¿qué pasó antes? ¿sí? ¿qué ha sucedido? ¿o qué puede estar provocando la conducta? es que la madre le suspendió el uso de la computadora ¿ese es un antecedente externo o interno? ¿qué creen ustedes chicos? ¿antecedente interno o externo? el interno es algo como recuerdo ¿sí Ricardo? es como algo que surge dentro externo ¿cierto? externo ¿por qué? porque es algo que podemos ver fuera de nosotros ¿listo? muy bien este es un antecedente ok la respuesta conducta problema ¿no? la niña llora grita hace su grita y comienza a tirar las cosas ok ¿siempre se comporta así? sí siempre cuando le digo que no siempre mi niña se comporta así listo aquí en la conducta problema en la respuesta hacemos la topografía ¿listo? nosotros aquí hacemos la topografía en la respuesta por ejemplo ¿qué era la topografía? la topografía era ¿cierto? ¿qué respuesta motor tuvo mi niña? ah es que mi niña comenzó a gritar comenzó a patear y me golpeó ok esa fue la respuesta motor ¿qué respuestas fisiológicas? le preguntamos a la ¿qué sentiste en su cuerpo? cuando estabas enojada ah sentí que me quemaba el estómago que me ponía roja que me ponía dura como la piel ok ¿qué pensaste en ese momento? ah pensé que mi mamá es injusta que mi mamá no me quiere ok ¿qué emociones? sentí cólera sentí este enojo sentí que me sentía muy de ira ¿sí? entonces aquí hacemos nuestra nuestro análisis topográfico con estas preguntas ¿sí? qué hizo qué pensó y qué sentí ¿listo? ahora vemos la consecuencia ¿cómo es que nosotros vamos a identificar la consecuencia con esta pregunta ¿qué pasó después? y sobre todo con esta pregunta ¿qué consigue la niña con eso? bueno la niña consigue consigue que la madre se da ante el grito y llanto de modo que le permite el uso de la computadora ok eso es lo que consigue la niña entonces la niña hace un aprendizaje asociativo como lo vimos en la primera sesión ¿qué aprendizaje asociativo? es que si yo lloro si yo grito mi mamá me va a dar lo que yo quiero ¿cierto? viene a ser algo que mantiene la conducta un refuerzo reforzamiento que mantiene la conducta ¿listo? por eso es que la niña siempre llora y siempre llora y la madre viene a consultar por eso a ver vamos a ver otro ejemplo chicos a ver juancito si juancito toma todos los días consume alcohol ok que 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 estar provocando la conducta juan que ha sucedido antes que pensaste o que pasó para que tú consumas alcohol el día que mariana recorde cuando terminé con mi pareja ok a ver chicos les pregunto ustedes es un antecedente interno o externo interno así es interno dice marihuana de así es así es chicos es un un antecedente interno ¿cierto? ok bien entonces Juan recordó cuando terminó con su pareja por lo tanto consumó alcohol ok ahí en esta en esta conducta problema ¿qué tenemos que hacer? ¿qué pregunta o qué análisis tenemos que hacer? el análisis así es el análisis topográfico ¿cierto? tenemos que hacer este análisis de la conducta en sus cuatro factores perdón sus cinco factores ¿cierto? motor ¿qué hizo? bueno abigail ¿este cuaderno de quién es? a ver guarda guarda el cuaderno ok entonces ¿qué hizo Juan? fui a la tienda y compré un vídeo ok ¿qué pensaste en ese momento? que no soy suficiente que soy feo que que nunca me quiso ok sí es una respuesta cognitiva ¿cierto? ¿qué sensaciones corporales sentiste? ah sentí como un nudo en la garganta sentí que mis ojos querían como salirse sentí una corriente en mis piernas ok esas son sus sensaciones corporales fisiológicas ¿cierto? ¿y qué emoción sentiste en ese momento? tristeza de la escala de 0 al 10 un 10 ok bien entonces una vez que nosotros ya realizamos la el análisis topográfico de la de la conducta pasamos a la consecuencia ok Juan entonces ¿qué conseguiste al consumir algo? bueno conseguí que pude sentirme mejor ¿no? evité sentir el dolor y olvidar mi pelo ¿este consecuencia es interno o es externo? ¿qué creen ustedes interno así es Annie así es Ricardo ¿listo? el consecuente es interno así es padre muy bien entonces de esta forma nosotros hacemos lo que es nuestro análisis de la conducta bien a ver vamos a a ver este ejemplo ¿listo? ok Rafael de 17 años reacciona de manera agresiva golpeando aplaudiendo gritando cuando su mamá le llama la atención o discute con hermano ¿listo? ante ello algunas veces se tira al suelo se golpea la cabeza con sus manos o sacude a su hermana cuando se siente muy enojada cuando termina de hacer sus rabietas se dice en sí mismo que es un tonto su padre acude a su casa para castigarlo la madre le rime y la hermana lo ignora ¿listo? este es el caso que vamos a tener de esta forma vamos a hacer nuestro análisis funcional ¿cuál es la conducta problema? a ver chicas las 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 el berrinche la agresividad ¿qué más? los gritos ¿no? el que golpea ¿cierto? la manera agresiva golpea así es muy bien así es entonces de esta forma ya tenemos identificar lo que es la conducta problema bien entonces aquí le preguntamos ¿qué desencadena esa conducta? es decir ¿qué estaría provocando esta conducta? ¿qué creen ustedes? ¿cuál sería el antecedente? le llamaron la atención la llamaron la atención muy bien la Alexandra discusiones con la hermana así es listo entonces este antecedente es un antecedente interno externo externo muy bien chicos externo listo entonces ya tenemos nuestro antecedente externo bien ahora vamos a hacer nuestro análisis topográfico qué respuestas motoras tiene el menor se tira el suelo los golpes golpea el golpe de la cabeza muy bien excelente muy bien el grito muy bien qué respuesta cognitiva es decir pensamientos tiene que es un tonto excelente muy bien que es un tonto ajá sí también Ricardo es un punto esto muy bien muy bien chicos ahora qué respuesta fisiológica creen que Rafael está experimentando tensión respuesta fisiológica es decir qué sensaciones corporales puede estar experimentando dolor de cabeza pecho apretado excelente fatiga muy bien y qué respuesta emocional está presentando Rafael emocional es decir qué emociones está sintiendo cóler enojo ira frustración enojo tristeza ira excelente chicos muy bien impotencia culpabilidad muy bien listo entonces ya realizamos nuestro análisis topográfico de la conducta problema bien ahora qué consigue Rafael con esta conducta problema es decir qué consecuencia surge es decir qué consigue qué creen que lo castiguen más se ha castigado maldratos así es que la madre lo le grite el padre lo castigue y la hermana lo después respuestas negativas después de más excelente chicos así es ahí está entonces nuestro menor es el calificativo bien entonces en este caso Rafael consigue esto ahora puede ser que también consiga que su papá venga a ver también bien cierto que venga a verlo aunque sea para que lo grite pero quiere tener la atención del papá ¿sí? ok ¿qué consecuencia interna cree que Rafael puede experimentar? consecuencia interna recordemos que las consecuencias internas tienen que o tienen relación con los pensamientos ¿no? ajá muy bien chicos Ana del importo un vacío interior inseguridad que no lo quiere piensa que es justo consecuencias es decir que consigue ¿no? nadie me entiende nadie me importo pero al menos puede conseguir que mi papá venga mi mamá me llama la atención mi hermana me nada pero mi papá viene y si me llama la atención pero ya pueden estar al menos un rato con ¿cierto? entonces de esta forma realizamos nuestro análisis funcional de la conducta ¿sí? en lo que respecta la terapia cognitiva conductual ¿listo chicos? ok ahora una vez que nosotros 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 tenemos nuestro análisis de la conducta nuestra línea base la aplicación de nuestras pruebas la entrevista con toda la información que ya tenemos que ya es suficiente y necesaria vamos a elaborar un programa de intervención terapéutica ¿sí? que lo vamos a ir viendo en las próximas sesiones que hacemos bien ¿listo? bueno para iniciar la intervención hay que tener muy claro cuáles son los objetivos qué conductas concretas vamos a eliminar qué conductas vamos a reducir y qué conductas vamos a implementar ¿sí? debemos haber realizado una buena evaluación y establecer un diagnóstico también ¿listo? entonces a raíz de que ya tenemos toda la información lista preparamos nuestro programa de intervención terapéutica con objetivos específicos a los cuales nosotros vamos a abrir ¿listo? ok este programa de intervención tiene que plasmar técnicas adaptadas al problema ¿sí? o al problema ¿bien? es decir que las técnicas tienen que ser individualizadas para nuestro consultorio tenemos que tener un entrenamiento en la realización de tareas entre las sesiones así como le dejamos nuestro registro para que se lo lleve también vamos a dejar las tareas terapéuticas durante las sesiones ¿sí? y las vamos a ir revisando comentando en las sesiones siguientes bien ahora la intervención terapéutica tiende a ser semanal a veces una vez por semana a veces dos veces por semana una vez que nosotros ya vemos que nuestro paciente de manera subjetiva y objetiva está estable lo podemos alargar las citas de manera quincenal ¿listo? y después de manera mensual dependiendo de la evolución de nuestro paciente y como sé que mi paciente está evolucionando porque hacemos un re-test y en que esos re-test son algunas pruebas que le tomamos en un inicio y vemos cómo están estos indicadores que en un inicio estaban bajo y ahora ya están quizás dentro del promedio o quizás un poquito más y también cómo vemos que nuestro paciente está evolucionando ¿cómo, Mariano? con los registros que les había comentado en el inicio ¿qué registros de estos? ¿listo? este registro y podemos ver la línea base ¿listo? quizás ya no es intensidad tristeza angustia ocupabilidad quizás las emociones ya la están manejando bien entonces de esta forma nosotros realizamos una intervención terapéutica y una alta ¿sí? dependiendo de la evolución del paciente aquí podemos ver un ejemplo ¿sí? de un programa de intervención en el cual lo pueden manejar de esta forma o de la forma en que ustedes se puedan organizar ¿no? en el cual ponemos la fecha de intervención en una de la sesión y cómo denominamos a la sesión el objetivo que vamos a trabajar en la sesión y qué técnicas terapéuticas ahora ¿por qué yo les recomiendo que podamos trabajarlo de esta forma? porque nos da un orden una buena organización ¿para qué? para poder ver qué herramientas estamos utilizando qué objetivos de sesiones si tenemos que volver a repetir algún otro objetivo o qué objetivo vamos a reforzar ¿sí? y eso también al paciente le va a permitir que tenga las herramientas ya necesarias ¿no? ah ya tengo la herramienta de la respiración profunda yo tengo la herramienta de la flecha descendente de la reestructuración cognitiva de las tarjetas de apoyo la técnica del pastel ¿sí? entonces esto hace que tanto el paciente como nosotros especialistas tengamos un orden de nuestro trabajo y de nuestras sesiones ahora como les decía no hacemos una evaluación posterior al tratamiento el pre-test es dentro del tratamiento ¿sí? dentro del tratamiento el post-test es al final del tratamiento si es que yo veo una mejoría buena en el post-test se le da de alto si no continuamos con las sesiones ¿sí? pero si no el post-test salió bien salió estable dentro de lo normal ok damos de ¿listo? ahora ya hacemos un análisis experimental funcional ¿qué es esto? es un procedimiento que permite determinar de forma sistemática y objetiva la relevancia la eficacia la efectividad o impacto de determinadas actividades a la luz de los objetos ¿cómo es eso Marina? no entiendo ok aquí lo vamos listo este análisis es experimental en la conducta ¿a través de qué? también a través de los registros la semana 1 sentí 9 de no ok a la semana 7 ya puedo controlarme estoy dejando mis pensamientos tengo un 6 perfecto hemos avanzado por supuesto la intolerancia y la frustración tenía un 8 en la semana 1 en la semana 7 ya he bajado a unos 6 ¿sí? esto es un análisis experimental es lo mismo del análisis que hemos hecho con la línea base ¿listo? lo mismo pero este con los registros que vamos a ir viendo durante las sesiones de intervención ¿ok? entonces una vez que ya le damos de alta vamos a la base de prevención de recaídas ¿listo? se analiza cuál ha sido la evolución del problema desde el inicio hasta al final se habla en tratamiento ¿sí? cómo es que ha evolucionado cómo es que ha reducido la frecuencia cómo es que el paciente lo está manejando de manera más autónoma cómo se sienten cuáles son sus emociones predominantes qué perspectiva tiene de sí mismo entre otros ¿listo? se hace un resumen de las técnicas aprendidas a lo largo de las sesiones razón por la cual les comentaba que es mejor tener un cuadrito así ¿no? como ustedes lo manejen en donde podamos tener sintetizado todo lo que avanzamos en las sesiones ¿por qué? porque aquí lo vamos a utilizar en la prevención de recaídas le hacemos todo el resumen de las técnicas que hemos aprendido Juancito ¿te acuerdas de la técnica de la restructuración cognitiva? sí me acuerdo ok ¿qué debate o mejor dicho qué preguntas sueles hacer tal, tal, tal ok muy bien entonces vemos que lo está manejando de una forma corta ¿listo? se analiza el afrontamiento de posibles problemas futuros ok Juancito ¿qué pasaría si tu pareja que ahora actualmente tienes también ¿no? se separa bueno sé que me voy a sentir triste sé que la voy a extrañar voy a pasar por mi proceso bueno pero también sé que puedo salir como ya he salido de esta ¿no? ya tengo las herramientas puedo usar este este muy bien ¿listo? entonces de esta forma damos por terminado lo que es el tratamiento ¿no? es la fase de prevención de recaídas puede ser una tres sesiones no es larga ¿sí? dependiendo también de de cuánto se maneje los tiempos ¿listo chicos? bueno entonces con eso terminaríamos lo que es la clase del día de hoy vamos a ver si es que hay algunas preguntitas para poder tomarnos estos cinco minutos que nos queda o un poquito muchas gracias a ustedes chicos gracias 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 chicos la línea base César lo extraemos de los registros es decir de esto les voy a mostrar el primer registro el primer registro que hace nuestro vacío situación que sentí que pensé y que es ¿sí? ¿cuál es mi línea base de emociones de lo de que sentí nos basamos en la escala del 0 al 10 ¿cuánta ansiedad sentiste? 9 el día lunes martes miércoles viernes sábado y domingo sentí ansiedad o algo establecemos nuestra equilibración ¿listo? de los test psicológicos no establecemos de lo que es el registro del autorregistro los tres los test psicológicos nos van a dar indicadores en los cuales nosotros tenemos que trabajar ¿no? para poder también integrar la información que nos proporcionan los test psicológicos con la información de la entrevista con la información de los autorregistros y también con la información del análisis de la conducta la anamnesis normalmente lo tomamos en una sesión ¿no? en la primera sesión es decir en la entrevista ¿qué test de autoestima aplica usted? hay el test de Cooper Smith que es muy bueno si es que lo necesitan y si es que también Roxana me pueda confirmar se los puedo compartir sí claro licenciada le problema listo muchas gracias entonces le comparto a Roxana para que les pueda compartir es muy muy buen test nos mide la autoestima en varios factores y está con su excel también lo tengo con el excel a ver Ricardo me dices puedes volver al programa y explicarlo un poquito ok a ver programa de intervención a ver en el programa de intervención es como la síntesis sí o el resumen de nuestras sesiones ¿sí? por ejemplo fecha de intervención ¿no? que hice el 29 de mayo del 2023 fue mi primera sesión de intervención ojo no de no de evaluación de intervención primera sesión de intervención la denominaron afrontando la ansiedad ok ¿por qué? porque el objetivo es reducir los niveles de ansiedad ¿qué técnicas terapéuticas yo he utilizado? ah es que he utilizado la respiración profunda en la sesión es decir he enseñado a cómo se debe respirar para que cuando tenga un sentimiento de ansiedad o un episodio de ansiedad ella pueda aplicar la herramienta para que pueda reducir los niveles de ansiedad o los síntesis ¿listo? también apliqué la relajación por tensión en la sesión ¿para qué? para que ella lo pueda reaplicar cuando se afronte a la ansiedad ¿listo? de esta forma lo hacemos en todas las sesiones ¿no? por ejemplo la técnica de la flecha descendente que también lo vamos a ver aquí en las en las próximas sesiones el debate ¿sí? cambiando mis pensamientos ¿no? en la tercera sesión ¿cuál fue el objetivo en la sesión? reestructurar las creencias irracionales ¿qué técnica apliqué? el debate y la reestructuración de las creencias irracionales ¿listo? de esta forma lo manejamos el de Ale el de cuando siento mis emociones no podemos tomarlo como un test de personalidad ¿no? parte de sí pero no directamente como un test de personalidad hay test que podemos medir sí para los niños menores de 10 añitos no podemos hablar de una personalidad ya consolidada sí sí vale voy a enviar el test listo sí sí entonces ya vamos Bueno, con relación a la asistencia a estas consultas, lo podría responder la señorita Rosa Sánchez. Listo. Listo, chicos. Entonces, con eso quedaríamos para la sesión del día de hoy. Ya nos estaríamos viendo en la próxima sesión, que sería el día viernes. Muchas gracias a todos por su atención, chicos, y espero que se vayan con un buen aprendizaje el día de hoy. Muchas gracias, licenciada, por la clase. Excelente clase, en realidad muy interesante. Gracias por todo. A ver, chicos, les envía por favor un link tanto por el grupo de WhatsApp como por este medio para que puedan participar en el concurso de la beca ITEC que vamos a realizar. ¿Lo logran visualizar, por favor? Sí, con manitos me pueden confirmar. Perfecto. Dejar su comentario. Bueno, creo que ya la mayoría, ya le había dejado también la clase anterior. Entonces, vamos a iniciar con el sorteo. ¿Les parece? Voy a compartir mi pantalla, por favor, y ustedes me confirman si logran visualizarlo. A ver, un momentito. Bien. ¿Logran visualizar mi pantalla? Perfecto. Perfecto. A ver, chicos, comentenme. ¿Desean que el ganador salga a la primera, a la segunda o a la tercera? La mayoría indica. A ver, los leo. ¿Cuántas veces desea que salga el ganador de la beca? Primero, segundo, tercero. Tercero. Uy, la mayoría dice tercero. Listo. A la tercera. Entonces, ya. Vamos a hacerlo a la tercera. ¿Está bien? A ver, aquí vemos. Vamos a cargar todos los comentarios que ustedes han dejado en esta portada del inicio de la beca. Aquí está entrando un compañerito. Ya. Y vamos a hacer el primer sorteo. A ver, ¿quién hubiese sido el ganador? A ver. El primero hubiese sido Diana Sandy Gisbe Ruggel. ¿Está aquí Diana? No está igual, Dianita. A ver, vamos por el segundo. Por favor, vamos a ir al segundo. Es muy importante que el ganador esté presente en este momento. para que se le pueda dar su, la beca correspondiente. Permita un momento. Vamos a hacer el segundo sorteo. Un momentito, por favor. A ver. ¿Alguien más está entrando a clase? Y vamos a hacer el segundo sorteo. Aquí están. Vamos a cargar los comentarios. Un momentito que está cargando, por favor. César, sí. Si el ganador no está, vamos a sortearlo nuevamente. El ganador tiene que estar presente. Creo que es lo más salomónico para todos nosotros. A ver, el segundo sería... Bueno, hubiese sido el ganador. Susana Rivero. Susanita. Para la próxima oportunidad. Y ahora sí, vamos a hacer el sorteo del ganador. ¿Quién se gana su certificado ITEC? Cargamos todos los comentarios. Y vamos a ver. Apenas me comparta el test Gladys, no te preocupes que lo voy a compartir por el grupo. Aún no me lo ha enviado la licenciada. A ver, chicos, vamos a ver quién es el ganador. Y ganó Kenida Lisbeth Mamani Mamani Mamani. ¿Está presente? ¿Aquí? Lisbeth Mamani Mamani. ¿Está presente? A ver, con una manito arriba. Abre tu audio. ¿No está presente? ¿Por ahí? Uy, creo que se fue. ¿Perdón? Otro sorteo, sí, porque no está. Vamos a hacer nuevamente otro sorteo. Es importante que sí esté conectado en este momento el ganador o la ganadora. A ver, nuevamente el sorteo. Vamos a esperar que cargue un poquito más la página. Uy. Esperemos un poquito. Está un poco sobrecargada. Uy, a ver, vamos a ver, vamos a actualizarla. Vamos a actualizarla para ver. Parece que no quiere sacar otro ganador a la página. Vamos a actualizarla. A ver, un momentito, chicos, vamos a actualizarlo. El certificado es por 40 horas, que son las horas de clase. No te preocupes por ello. Son las 40 horas, que son las 6 clases que ustedes están llevando. Ahí, por esa cantidad de horas sale el certificado. Así es. Vamos a hacer el sorteo entre los presentes. Lo que pasa es que la página carga los comentarios de Facebook. No puedo dividir quiénes están presentes o no, sino son todas las personas que han comentado en la página de Facebook. No esperemos que este resultado que salga, sí, se encuentre presente en este momento. Creo que la página está un poco sobrecargada. Ya, a ver, vamos a ver. Confirmamos. A ver, chicos, confé a que esté presente el ganador en este momento y gana a Pau. A ver, ¿está presente por aquí? Este es su nickname de Facebook, A.P.Pau. ¿Está presente? A la una. A las dos. No está tampoco. Se están perdiendo la oportunidad de tener un certificado totalmente gratis. Nuevamente. Nuevamente creo que va a ser la última ya. No lo vamos a rifar. No están. Por eso les dije desde el inicio. Que se queden y vamos a hacer un sorteo. A ver, señorita, la señal de internet falla. Pero no están. Creo que no es un tema de internet, sino que se han retirado de la clase noche. Si no se pudiera dejar para el viernes. No, ya estamos dilatando creo que mucho el tema del sorteito. Vamos a ver ya. Hoy día tiene que salir sí o sí un ganador. Ronald Wilmer Gómez II. Dígame, por favor, Ronald, que usted sí está presente. Que sí, su caso se queda. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Ahí está Ronald, está presente. Sí, Susan. Acá está Ronald. Mira, Susan no quería que esté. Por fin, chicos. Espero que saliera. Bien, Ronald, ha sido muy educado y se ha quedado hasta el término de su clase. Por favor, a ver si me puedes escribir por WhatsApp para que me dejes ahí algunos datitos tuyos. Ok, muy amable. Gracias. Ronald, espero tus datos. Muchas gracias, chicos. Otro sorteo. Ya no habíamos hecho seis. Ya no sería posible, chicos. Otro sorteo. Pero sí, conéctense a las clases que vamos a hacer tal vez algunas preguntas en el momento. Y ustedes pueden ganar puntos adicionales para su examen final, ¿no? Así por ahí que les va a faltar un puntito tal vez para poder aprobar. Entonces ya esos puntos los va a ayudar bastante. Porque recuerden que las notas salen en el certificado, ¿no? Y eso les va a ayudar pues bastante para el trabajo al cual ustedes quisieran ingresar. Listo, chicos. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho por la clase y los espero en la siguiente clase. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chicos. Cuídense. Hasta luego. Les comparto el material. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.